...y vamos a ayudar a que las ideas que tienen los jóvenes para emprender... ...pues les vamos a ayudar a que las lleven a buen puerto, a que sea realizable... ...a que haya unos mentores que le ayuden en su día a día... ...en el fondo lo que estamos buscando es que encuentren su camino y se realicen ¿no?... ...entonces me parece, como digo, que es un día extraordinario... ...porque la universidad, este camino es seguramente el más bonito que se puede recorrer. Hace tiempo que ya llegó el emprendimiento también como uno de los objetivos centrales de la universidad... ...y ya es parte esencial ¿no?... ...es formarse, tener una graduación, tener una formación... ...pero no solamente es eso, tenemos que animarlos a que lo que han aprendido durante su formación... ...pues ahora lo lleven a la sociedad, con sus proyectos, con sus ideas... ...y para eso también tenemos que seguir acompañándolos... ...eso es lo que pretende este curso, acompañarlos en esa formación. ...casi el 80% de las empresas siguen perfectamente trabajando y desarrollándose... ...o sea que yo creo que eso es la mejor noticia ¿no?... ...no solo se forman, no solo emprenden, sino además continúan dando servicio y dando desarrollo a Córdoba ¿no?... ...que es lo que buscamos. Me llegó un correo al correo de la UCO y con el tema del emprendimiento... ...yo siempre he tenido mucho interés porque mis padres son emprendedores... ...y pues a raíz de eso y de mi carrera pues me parece una oportunidad excelente... ...sobre todo para desarrollarme no solo a nivel de empresario sino también a nivel de investigación... ...porque también aquí me comentaron en la reunión que ayudaban un poco al tema de la investigación... ...con financiación, etcétera, etcétera... ...entonces pues un empuje muy bueno porque sobre todo es algo público y siempre eso ayuda un montón.